Los jugones de todo el mundo miran hacia Los Ángeles como la gran meca de los videojuegos gracias a la celebración de la edición 2016 del E3. Un año más, PlayStation no ha faltado a su cita anual y como es habitual, su puesta de largo corre a cargo de su conferencia en la que se hacen los anuncios más esperados de PlayStation 4 y muchos otros que no se conocían y que marcan un antesín después en el sector. Miles de periodistas aguardan pacientes y expectantes para descubrir y comunicar todas las sorpresas que se van a encontrar allí. ¿Cuáles han sido las novedades más destacadas de la conferencia PlayStation de este E3 2016? No pestañees porque podrías perderte algunas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Para vosotros, jugadores